Amigos, seguimos aquí, estamos en Michoacán, en el estado de Michoacán, en la casa de un coleccionista quien muy amablemente nos permitió ingresar a su morada y mostrarnos estas piezas que aparentemente fueron desenterradas por los rumbos de Pátzcuaro, Michoacán. Obviamente no aseguramos que sean obras prehispánicas, de hecho podrían ser actuales, pero pues es interesante mostrarlas, de ser cierto pues sería definitivamente un gran, pues un gran hallazgo que pondrían entre dicho muchas cosas de las que ahora conocemos. La opinión la tendrán ustedes, tenemos este petrograbado, es una pieza sólida, es roca completamente, es una roca, es un petrograbado, donde miramos una conjunción de culturas prehispánicas, lo que me hace suponer en lo personal, que podría tratarse de algo hecho recientemente, por la mezcolanza que hay, pero pues siempre cabe la posibilidad también de que sea una obra prehispánica auténtica y de ser una prehispánica auténtica supone muchas cosas. Vemos pues un monarca prehispánico con su penacho, con su collar, con su manta, vemos incrustaciones de piedras preciosas, vemos incrustaciones de jave, vemos un guerrero jaguar, un guerrero águila, vemos una máscara de esas que se usaban en tiempos prehispánicos, vemos una sirena, que aquí entra la sirena, que pues no forma parte de la cosmogonía prehispánica, al menos que yo sepa la sirena, esta pertenece también a mitologías griegas, griegas, pero pues está una sirena, y tenemos del otro lado seres de aspecto humanoide haciendo reverencia a este monarca, vemos personas con su cráneo deformado, ojos alargados, sosteniendo una especie de ofrenda, vemos, vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, vemos como una unión entre dos razas distintas, una raza humana y una raza no humana, vemos que estos cráneos deformes, estas incrustaciones de jave, de piedras preciosas, vemos un ser alienígena con una especie de penacho, de corona, vean este cráneo, vean este símbolo, este signo que parece el de, el de este, de infecto contagioso, de peligro biológico, es lo que digo, tiene algunas características modernas que me hacen mucho dudar de que sea algo prehispánico, pero como siempre, como siempre, ustedes tendrán la mejor opinión al respecto, yo no soy un investigador, yo simplemente estudio, recopilo, recaudo información, y ustedes tendrán la mejor opinión al respecto, pero bueno, vemos la sirena, soplando una especie de concha, y todas estas características, estos petrograbados, porque está grabado en piedra, me llama mucho la atención, la textura, de este grabado, y es una, una piedra, este, es una piedra, pesada, yo creo que unos 80 kilos, entre tres personas, batallamos mucho para acomodarles, muy pesada, se supone que fueron extraídas del centro de la tierra, bueno, del interior de la tierra, por el lado de allá de Pátzcuaro, y bueno, pues, de todas maneras, en mis redes sociales, ustedes podrán ver, podrán ver estas fotografías, y podrán, pues, tener su opinión al respecto de las mismas, de igual manera, vamos a mostrarles a ustedes algunas figurillas, de barro, aparentemente prehispánicas, también de seres, antropomorfos, con características no humanas, los invito a que sigan viendo estos vídeos, gracias.